Y hoy en Noticias del Fútbol te vamos a estar contando una primicia de la selección mexicana. Como bien sabemos, el Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina. El Tata Martino, el Tata Gerardo Martino, anunció en sala de prensa a 31 convocados para, de una vez por todas, terminar de definir la lista de los 26 jugadores. ¡Repasemos! En el arco convocó Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. En defensa, Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Juan Vásquez, Héctor Moreno, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo y Jesús Angulo. En el medio, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Charly Rodríguez, Eric Gutiérrez, Luis Chávez, Eric Sánchez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Luis Romo. Los delanteros, Diego Lainez, Alexis Vega, Erwin Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Henry Martin, Santiago Jiménez, Rogelio Funes Mori, Jesús Manuel Tecatito Corona. Estos fueron los 31 convocados hace una semana atrás. Pero cuando sale la lista definitiva de la selección mexicana, será el 14 de noviembre, dos días antes del juego amistoso ante Suecia. Y ahora bien, presten atención, ¿quiénes quedarían afuera de la lista de México para el Mundial Qatar 2022? Bien sabemos que de la lista de 31 futbolistas dada a conocer el miércoles pasado, 5 serán los futbolistas que se queden cerca del sueño mundialista. Los elementos convocados que no irán a la Copa del Mundo son Jesús Angulo, Eric Sánchez, Roberto Alvarado, Santiago Jiménez y Jesús Manuel Tecatito Corona. Esta información se filtró ya que se sabe bien que estos 5 jugadores no irán al Mundial. Pero estemos atentos estos últimos días en caso de que exista alguna lesión para la selección mexicana, algunos de estos jugadores son los primeros en ocupar esos lugares. Así que estemos atentos. Ahora bien, pueblo, hermanos y amigos mexicanos, argentinos y latinoamericanos, ¿qué les parece esta lista de 26 jugadores que viajarán a Qatar a representar a México? ¿Les gusta o no les gusta? Te pido por favor no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal que eso me ayuda un montón.